hola hoy vamos a ver cómo compartir internet desde tu y ipad x para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación ajustes ahora vamos a redes de internet entramos en sonar wifi compartir conexión entramos en punto de acceso wifi ahora desactivado como aquí podéis ver y antes de activar el punto de acceso wifi es decir compartir internet os recomiendo al conectar el dispositivo con el con el internet como pues puede ser una zona wifi como aquí podéis ver que nuestro ipad x está conectado con una zona wifi o también podéis activar datos móviles lo importante es que es que esté conectado con con el internet y ahora podemos pulsar aquí al activar ya se ha activado aquí podemos ver que el icono del wifi se ha cambiado y vemos que el wifi se desactiva porque se activa zona wifi es eso es normal así debería funcionar no es como que se cambia la conexión del wifi a esa nueva zona wifi y otros dispositivos van a necesitar el nombre y punto el nombre y contraseña para conectar sus para conectarse con vuestro ipad x el nombre aparece aquí también se lo puede cambiar cambiar hay que borrar y escribir cualquier nombre en la contraseña también aparece aquí la podemos cambiar fácilmente aceptamos aquí o también podemos conectar otros dispositivos con con nuestro internet con el uso del código qr aquí aparece bien si pulsamos avanzando aquí vamos a ver otras funciones como por ejemplo banda del punto de acceso son informaciones básicas sobre vuestro punto de acceso wifi o por ejemplo podemos si dejar activado activada esa función desactivar el punto de acceso automáticamente si os recomiendo activar esa función bien voy a desactivar ese punto para un segundito porque ahora os quiero mostrar cómo activar compartir internet en el modo más fácil aquí vamos a la barra del estado la deslizamos hacia abajo dos veces y buscamos sonar wifi pulsamos se cambia y ahora estamos compartiendo el internet ya sabéis vuestro nombre y contraseña entonces no tenéis que entrar en ajustes para ver esas informaciones pero si alguien necesita entrar en ajustes otra vez podemos sujetar el icono y aquí estamos y también vemos si se han conectado algunos dispositivos cuantos o si no es todo muchísimas gracias por ver el vídeo